Un feliz martes para todos ustedes, ocho y media ya de la mañana en este día 25 de agosto y como siempre en este espacio lo que hacemos es traer a la realidad algunas de las cosas que pues están generando mucha euforia en los mercados y lo que está generando mucha euforia desde el día de ayer tiene que ver con la decisión del presidente Trump y de la FDA pues de hablar de esto que es el plasma como uno de los tratamientos, convaleciente plasma, convalecen plasma es el nombre en inglés, en español le estamos diciendo rápidamente y así lo han escuchado ustedes. Le saca pues todo el tema del plasma como una de las soluciones. El problema es cuánto se meten los políticos o no y cuánto esta euforia que vimos en los mercados el día de ayer se justifica cuando hay versiones encontradas sobre la efectividad y el momento en el que está ocurriendo pues esta aprobación. Así que ya saludo al doctor Carlos del Río, él es profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Emory, Executive Associate también Dean of Emory, University School of Medicine allá en Grady Health System. Saludos hasta Georgia, ¿cómo está el estado? Ahora que yo tengo tres semanas de no estar en mi ciudad allá en Atlanta, doctor, ¿cómo le va? Estamos muy bien, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo. Igualmente, pues acá en Yautepec le cuento que la gente no anda con tapabocas como uno quisiera verlos, lo que ha sucedido en Atlanta pues es distinto, pero acá la situación es bien contrastante en cuanto a la gente y la conciencia de traer tapabocas. Oiga, pero mire, le cuento, el día de ayer los mercados accionarios cerraron en récord y pues sí, lo que gustó fue lo que hizo el presidente Trump el fin de semana y pues sí, lo que todos queremos es decir que este tratamiento funciona. Pero ¿qué tal que nos despeja la cabeza y nos dice exactamente qué tan seguro está usted de ello? Bueno, mire, el uso de suero convaleciente es algo que se ha hecho a lo largo de los años en muchas enfermedades infecciosas, no es algo nuevo. Simplemente en lo que consiste es en tomar la sangre de alguien que tuvo COVID o que tuvo alguna enfermedad infecciosa y después inyectársela a alguien que tiene la enfermedad con el objeto de que los anticuerpos que la persona ha generado actúen en defensa de esa persona, actúen y ayuden a mejorar las defensas de esa persona. Esto más recientemente se trató en ebola y no funcionó, no dio resultados positivos. Ahora en COVID los datos que tenemos muestran quizás una ligera eficacia, pero definitivamente no es el home run que quiso vender el presidente y no es esa gran solución. Tiene además problemas importantes, es decir, no es tan fácil saber obtener el plasma de personas y más importante es no sabes. Una persona que tuvo COVID, hay algunas personas que tienen anticuerpos neutralizantes altos de buenos niveles y hay algunos que no tienen anticuerpos neutralizantes a niveles altos. Y uno de los estudios publicados muestra que si tienes anticuerpos a niveles altos, el plasma convaleciente funciona, pero si los anticuerpos están bajos no funciona. Entonces hay, tendríamos que hacer esto bien y para eso se requiere tener buenos estudios y los estudios bien realizados aún no se han concluido. Entonces llegar a la conclusión de que esto es un tratamiento que debemos de hacer en todos los pacientes es prematuro. Incluso ya también la Organización Mundial de la Salud lo dijo el día de ayer hace algunas horas, pero le estoy franca, muchísima gente en mis redes sociales me dice, no me importa lo que ya diga la OMS, imagínese el nivel de reputación que ya se le ha generado con este manejo de la pandemia desde que pasó en China, cuánto tiempo se tardaron en declararla, etcétera. Pero hay muchísimo escepticismo. Pues sí, pero yo creo que también tenemos que, hay que creerle a los científicos, y hoy por hoy la ciencia no nos dice que este es el tratamiento que debemos de utilizar de rutina. Debemos de estudiarlo, y creo que es muy importante que lo estudiemos para que sepamos realmente qué papel tiene. Yo estoy más entusiasmado con otros tratamientos, y en eso hay anticuerpos monoclonales, hay ciertos medicamentos que son producción en el laboratorio de los anticuerpos que existen en el plasma, y eso es un tratamiento mucho más interesante, porque eso implicaría realmente obtener esa parte del plasma que tanto nos interesa y dárselo a la gente. Pues doctor del Río, déjeme insistirle, le cuento, el Wall Street Journal, y se lo cuento para que me dé su opinión, el Wall Street Journal el día de ayer sacó un editorial bajo el título, nada más para que se dé una idea, la buena decisión de la FDA en relación con el plasma. Ignoren todos el tuit del presidente, esta es la buena decisión basada en la ciencia. ¿Usted habría ya otorgado, digamos, que este Fast Track Approval como ocurrió el fin de semana? Absolutamente no. Yo creo que fue prematuro, yo creo que fue un stone político del presidente antes de iniciar la convención, yo creo que es el deseo de dar buenas noticias en una epidemia que nos ha dado muchas malas noticias, yo creo que es prematuro. Y en el caso del Wall Street Journal, cuando usted lo lee, ¿qué le dice a la gente que tiene esta lectura en este periódico tan influyente que es de negocios? Por eso lo traigo, doctor. Pues la respuesta que tengo es que definitivamente es editorial, está equivocado. Está equivocado. Doctor del Río, ahora que me estaba diciendo que hay otros tratamientos, ¿cuáles lo están emocionando? ¿Y qué me dice de la decisión también del presidente Trump, ahora que hablamos del presidente, pues de buscar también este Fast Track antes de noviembre con la vacuna AstraZeneca, también otra decisión política? Bueno, ahí los estudios de vacunas se van a llevar a cabo y ahí no va a haber posibilidad de hacer ningún tipo de Fast Track, porque hasta que no se vean los resultados no sabremos si la vacuna funciona o no. Ahora, si la vacuna funciona, pues qué bueno, hay que darle Fast Track y eso me da mucho gusto, ¿no? Pero tenemos, ahí afortunadamente los estudios ya se están realizando. Fast Track fue el que dio Rusia donde aprobó una vacuna que ni siquiera había sido estudiada. Totalmente, era lo que le iba a preguntar. Ahora estamos en una carrera de ver quién aprueba primero y no se da cuenta la gente que los estudios de la ciencia son muy importantes. Claro. Están haciendo trampas, se están brincando, se están brincando fases, ¿no? Se están brincando fases. Y oiga, ya hablaba de tratamientos, déjeme, le incorporo. El presidente Jair Bolsonaro ayer hizo una celebración, así, ¿eh? Como se la digo. Hizo una celebración política en relación a venceremos al COVID-19. Trajo a varios de sus ministros que ya les dio COVID-19 y decía la hidroxicloroquina sí funciona, yo me la puse, etcétera. Opíneme, doctor, por favor. Ay, por favor, ya dejemos la hidroxicloroquina ya. Ese medicamento tiene gran utilidad en el paludismo y en el lupus y en la artritis reumatoide, pero no en el COVID. Entonces hay que ya dejar las cosas que no funcionan. Ahí la evidencia científica es contundente de que la hidroxicloroquina no tiene ningún papel ni en el tratamiento ni en la prevención del COVID-19. No es su papel, doctor del Río, pero ¿habrá alguna razón por la que el presidente Bolsonaro insiste en la hidroxicloroquina? Bueno, todos nos gusta, nos gustaría tener una respuesta, nos gustaría tener un milagro. Y pues todos, digo, algunos presidentes van por hidroxicloroquina, otros van por las estampitas, ¿no? Exactamente. Doctor del Río, estoy en México y le quiero preguntar, viene el experimento que ahora todavía hacen módulos en línea de la educación, 30 millones de estudiantes que están regresando a clases, pero estos son módulos todavía porque el semáforo pues está más en naranja que en verde. Le quiero preguntar, ¿qué debemos esperar o qué deben esperar los mexicanos en las siguientes semanas? ¿Cómo van, digamos, en su opinión, digamos, esta cadena de contagios rompiéndose, bajar la curva, aplanar la curva en México y en América Latina? ¿Cómo lo ve? En América Latina la cuestión está complicada. Los países, si uno ve los 10 países con más problemas de COVID ahorita, pues muchos son latinoamericanos. Está México, está Brasil, está Colombia, está Perú, está... Entonces, Latinoamérica tiene un problema importante de COVID. No hemos tenido una respuesta apropiada. Sin duda alguna, la situación en México y en otros países de Latinoamérica lo hace extraordinariamente difícil que exista un aislamiento para toda la población, un confinamiento en el hogar para toda la población. Tenemos población que requiere estar en la calle, que requiere día a día sobrevivir. No tenemos el apoyo social necesario para la gente, para darles dinero, para que se puedan quedar en su casa. Pero lo más preocupante, en mi opinión, ha sido que los gobiernos, y en particularmente hablo del gobierno de México, el gobierno de Brasil, no han tenido el apoyo necesario al cubrebocas. Y por tanto, como no han promovido el uso de los cubrebocas, pues estos no están siendo utilizados como deberían. Y lo que vamos a continuar viendo en México va a ser una infección continua, una infección constante y un aumento de las muertes que realmente es preocupante. Y a mí me preocupa mucho que la población no está recibiendo la educación necesaria para protegerse de esta infección. Y estamos básicamente pues dejando que la epidemia ocurra. Y esto cuando se acerca el invierno, doctor, yo le cuento. Yo tenía, llegué, me hice mis pruebas después de 15 días de cuarentena, pero tuve, digamos que un problema en la garganta, un dolor de garganta que me asustó y después de todo se calmó. Pero le presento mi caso personal porque, pues ahí viene el invierno y mucha gente podría estar con el riesgo de estar confundiendo coronavirus con, digamos, una gripe. Esto parecería que es el caso en los próximos meses, ¿no? Sin duda alguna. Y yo creo que otra vez, si nos ponemos el cubrebocas, practicamos la sana distancia, nos lavamos las manos y nos ponemos la vacuna de la influenza, no vamos a tener problemas con la influenza este invierno ni con el coronavirus. Entonces yo incito a la población a que tome las precauciones necesarias, se ponga la vacuna de influenza, use el cubrebocas, practique la sana distancia, se lave las manos y evite infectarse por cualquiera de estos dos patógenos. Le agradezco, doctor del Río, esta mañana su perspectiva para calmar los ánimos de los inversionistas que están eufóricos con esto que ha hecho el presidente Trump el fin de semana. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!